Ya es, no voy a grabar esta wea Se han generado súbditos ¿Vaya a grabar? Estoy grabando, la anterior también la grabé, pero no la voy a sacar las weas mejores, no Hola, ¿qué tal? Soy el Brian, 777 Y este es un video de random, jugando al LOL Pero miren como flipa ese mal Que wea, wea, ya está dicha la presentación El que wea ¿Qué significa esto? Ojalá yo sea tranquilito en la partida como estoy extractivo ya con la wea Las weas, voy a transcarter, voy a transcarter, voy a transcarter, voy a deshabilitarlo al Julio Oh, qué mierda, quiero pegarle al mini, no podía En todo caso, ese de línea para mí es fácil, debería ser fácil Con mal fit Mal fit Mal fit Mal fit Mira como está de vida, man Mal fit Parece que la partida es avenazo, es que jugué, no, no, nada que ver ¿Cómo ese mundo sabe que juegue con catarsis uno si la partida de ranked de esa no la grabé? Quizás la subió el catarsis Ah, verdad Me arranca bueno Me habrá muteado bueno, es que ver la huevete ¿Esa partida la ganamos o la perdimos? La perdimos, nos sacaron las chulas ¿Me habrá muteado el huevete? Va a ser un honor que un youtuber me mutee Es una huevete Me dijo masco culiao Jajajaja La mirada me carcó, me hubo que me dio risa esa huevete Me ira culiao ¿Cuántas posiones tiene este, tu weón? Que weón Ah, el weón se fue como con 3 posiones Cuidado ¿Sabes que en cuanto dijiste eso, weón? El set como que me tiró toda su mierda Bueno, un guard a acá Ahí, ya Y gané ahí acá y lo ponía ahí Como los pros Loco, me hago blue y te pego un gano Ah, me hago esto ¡Suscríbete! Uy, es tan... es tan cómodo jugar contra este Zed, man. Estamos como tan tranquilo. Ah, estas partidas que me gustan. ¡Oh, mierda! Ya, weón. ¡Aquí te lo mierda! ¡Ah, chuche! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¿Viste eso, man? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? Listo. Mira cómo le bajamos. ¡Mirad! Tengo el ulti justo ahora, man. Si lo hubiera tenido un poquito antes, lo violamos al weón. Sí. Fue un error. Lo hubiera esperado un poquito, pero igual iba a sacarte y me pudo haber matado. Así que es mejor que no lo hice. No sé si se lo alcanzó. No, 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 no me voy a arreglar, man. No, dejen que se nace sarmela. ¡Ah, qué buena! Vamos, vamos, viene el top. No. No me mató. No me mató. Juan, cuando te tire el ulti. Ah, no, no me mató. Tírale el ulti tú también cuando aparezca para que no te haga daño. Ya. Porque ese daño que te hacen la ulti, te lo pega por dos. Calma, voy a poner un guarden que se le cree que se dé la vuelta. Me dijiste cota de espina. Ah, pero después me hago la cota de espina. O me la hago al tiro, no. Hácete la de fuego, como siempre. Sí. No, salte ahí. Ah, perfecto. Voy bien, güa. Vale. Guardé a Drago, güa. Por si acaso, porque no creo que los que no podamos hacer ahora o sí. Lo voy a poder hacer yo cuando tenga... ...devorador. Ah, ya. Bueno, si hay para allá aprovecha de guardarlo. No tengo guardas. Ah, ya, ya. ¿Qué se dice? Puñal cerrado. Voy a jugar bajo torre, man. No voy a asegurar. Oh, que verdea, tío. No, no. Mía, 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 mía. Cuidado, güa. Salgan de ahí, güa, salgan de ahí. Está el Z de abajo, yo dije. Claro, obvio. No voy a... ¿Voy o me quedo acá, Roma? Acá nomás. No, güey. Sí. Así que no. Dije. Lo dije. Cayero. Lo dije más de cinco veces. Cayero. Llegó. ¿Ah? Llegó. Oye, tío. ¿Qué vas? Está bien, normal. Casi que estaba viendo de quién hizo la voz del Cloud que salió ahora. Dije, ¿casi que tiene la voz del tipo que me cae viendo en la serie del Monogatari, güa? Cuidado. El tipo, el rubio, güey. Y yo que para cagar, güey. Por eso dije. Esa voz la he escuchado antes. Me cagaron. GG. Easy. Surrender a los 23 minutos. No, no dirís malas, güey, a vos, güey. Qué chuta. Qué tiene que ver eso, güey. Qué estamos jugando, Lordfoot, güey. Ah, tranquilo, güey. Cómo me dice el Brian. Cómo me dice el Brian. Cómo me dice el Brian. Jajaja. ¿Ah? Al ocho pecho. No, esa güey no es, güey. Tienes que estar tú mismo. Tranquilo, que está todo... Uy, qué hija, güey. Ah, la güey de H, güey. ¿Van a venir o no? Eh, mía. ¿Todo por si acaso, güey? Al Naso no lo viste en un rato, güey. Por si acaso. ¡Por si acaso! ¿Ana 1, Ana 2, y eso sube mi низ? Dale. Hex, güey, ¡ah! Set back, set back, set back. Ya, al más de 1. Voy, güey, ¿cómo seice? Al más de 1? Al más de 1. Vamos, vamos a 1. No te nace, güey. Mentira, no murió a la mierda. Noooo! Mentira, sí murió, güey... Mira esa caga, te mató, güey, No cagamos, tío, un javi No, no, salió ¡Ah! ¡Conchito mare! ¡Hermano! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Puede, por otra! Uno dijo que tiene que salir así que hemos ratado Ahí va Décimo bueno No sé, pero con tal de que el Zed no... Ah, pero Zed me mató igual Ah, no, me fue el tankenche Me fue el tankenche, esa wea no vale Esa wea no vale como de kilos, weón Voy a pegar un gank bien cerroso, weón Eso, 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 eso No, 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 no ¡Puta de la wea, weon! ¡Puta! Espérale, tenía el cosito para rehabilitar No, puta de la wean que la caguemos, esa fue una cagada tremendo que? ah putz arroz bien mira la madre quiero meter mi ley a ver que lo muevo ah no pasa despedimos hoy que horas son? hoy es julio? y la u? son los que vieran a la ua chileo ah chileo que tiene que ser? mi viejo amigo esta campaña volveremos a estar contigo que si ya esta ratiendo julio no se we que eso no es rap no se we por supuesto que no we te escuches re comunista no se we me acordes de hit tu no has conocido esta parte yo me se quiere capitalismo tirate un flecha te desafias un tiro tu si we eee tesor no 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 ¡Andre! ¡Negi 1! ¡Antoo! Heheheheh Gua, no, no, no ¡Coche tu mare! ¡Nananananana! ¡Che! ¡Me he acabado! ¡Nananananana! ¡Nanananana! ¡Checo! ¡El Rajon! ¡Me paga una tira! ¡Mentira! ¡Mira como se lo urti! ¡Vamos! ¡Mentira no! ¡Nanananana! ¡Buenos! ¡Adslurur! Dajunio, ah no, Brian Eh, están de... Se fueron los weón, están atentos porque tengo el ultimo weón Weón me va a saltar cover ahí por culpa de usted weón Si, se me fue Dale a ver Que hay de banco Cuidado weon, no me voy a dar cuenta de tu vida Los tristones se están carchando ahí abajo Rando Mira Brian que se calle Ah chucha, no se da weon Conchito madre weon Que están haciendo Muérate Viste esa wea weon Conchito madre de la flecha Yo me la tanqueo hermano No Maten esa wea weon No weon la kill Weon quedo un hit Si No weon esa wea no me va a pasar Y el weon la kill Weon cuando estas jugando con el bowling La partida pasada me baso lo mismo weon No me... Con la vie Exactamente la misma wea weon Estoy dégito Tranqui Me lo más tengo una toqueta de 8 giga al fin weon ¿En serio? Si weon Comprase una掌 Pero bueno, ya te dije, me costó 3 lucas Weón, nunca me dijiste esa weá, weón Ahora voy a poder pasar mierda, weón Soapro No, ya te dije, me costó 3 lucas Ya, ¿vóntate preparado? No sólo los dos dentro ¿Tiene 6? Estás preparado, 1 tengo el ultimo Ya, igual AHHHHHHHHHHHHHH Oaaanistoo OHHHH, ¿Por qué esta commenta un plan? La, conchideumare OH, OHHHH ¡Oh! P cooperation No me acuerdo conchitumadre, que se muera Listo, farmé mi mate, no está porque... Ehh, finche semana que tienes de la orejera esta chica Oh, esto sigue a mi Todo bien Esto no te mate a la tristana Por la orejera, oye, son muy malos Ya esta buena, vamos Y supono yo he llegado de mi tecure mazuka Y mamata da sorewarega y suzuke Creí, creí, la vida Yareka, yareka, cambiarán without you Yo no siempre escucho a Kansiri y todavía no me la vendo Oye, ese weón del Tamkem chueón A waze Ahora no me viwe Oye perra Ya que están peleando en el red, yo igual voy al red Y ahora que no sé que van a ser Voy a que te ir a tragar con Chetumare esta mano Un hentai, weón Ya ven para acá, vamos a ser dragones Chetumare ¡Aaah! Es uno que va a ser cabrón ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Vienen todos, weón! ¡Ya, Julio! ¡Vamos! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pégale, Tristana! ¡Que se muera, esa wea, weón! ¡No, weón! ¡Hero dragón! ¡No! ¡Casi, weón! ¡No! ¡Casi, weón! ¡Oh, que se va! ¡Oh, que se va! ¡No! 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 ¡Nitra! ¡Aaah! ¿Qué fue eso? Estoy a la mierda yo, güey No, 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 no... ¿Para la mierda? No... ¡Que... ¡Que brazo! ¡Para... ¡No m*****! ¡No! el escenario no tiene igual el escenario no tiene igual ah se murió el malo es que los enanitas se deben murir eehh a la gota de espina no jajajajajaj eso muerto si si el hecho el hecho el dab el el No hay tambien ¡Qué Nase sonó! No hay tambien No hay tambien ¡No! ¡No, no, 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 no! No hay tambien estoy perdido porque el jugo todo me vende no cuchito madre no se la quebra torre cuidado ay contra todo que tenia cabro en serio tan kent en serio tan kent mira weon Ah Cuidado Tu madre me la robo El karma we Oh la karma Nasus Nasus Conchitumare No 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 Conchitumare Ya que vamos a ganar la otra vez Que es que we Easy Ya bueno al menos que un video we Se la pasaron cantando la mitad del video we No importa we Por eso we No lo subas we No lo subas we